Hola, hoy te voy a enseñar a crear una contraseña segura a partir de una frase de contraseña. En el anterior video te di 10 consejos para crear contraseña segura. Si no lo viste, te dejo un enlace en la descripción para que puedas ver el video. El primer paso para crear una frase de contraseña es partir de palabras que no tengan nada en común entre sí. Por ejemplo, podemos utilizar un animal como el elefante, podemos utilizar un color como el verde y podemos utilizar un número que tenga dos o tres billitos, como el 007. Unimos las palabras y tenemos nuestra base. El siguiente paso es reemplazar las letras por números y símbolos. Reemplazamos la letra E por el número 3, reemplazamos la letra A por el arroba, utilizamos una letra A mayúscula y los ceros los reemplazamos por la letra O. Recuerda que toda contraseña debe tener letras mayúsculas, letras minúsculas, números, caracteres especiales y debe tener una extensión mayor a 12 caracteres. Y así de simple hemos creado una contraseña de 16 caracteres. A partir de esta contraseña base podemos crear otras contraseñas. Recuerda que es muy importante tener una contraseña para cada una de tus cuentas. En este caso vamos a crear una contraseña para cada una de nuestras redes sociales. Por ejemplo, para el Facebook vamos a aumentar simplemente el símbolo más seguido de la inicial de la red social. En este caso el Facebook podemos hacer lo mismo con Instagram y podemos hacer lo mismo también con Twitter. De esa forma hemos creado, partiendo de una base de contraseñas, hemos creado otras contraseñas que son muy fáciles de recordar. Ahora vamos a comprobar qué tan segura es nuestra contraseña. Si no sabes cómo hacerlo te dejo un video en la descripción donde te enseño cómo comprobar la seguridad de tus contraseñas. De una forma simple y sencilla utilizando páginas gratuitas en internet. Ahora vamos a comprobar qué tan segura es esta contraseña. Nos vamos a la página de Kalpesky, copiamos y pegamos aquí nuestra contraseña. Y aquí la página nos dice que es una buena contraseña, que es resistente al pirateo, que no se encuentra registrada en bases de datos de contraseñas filtradas y que para descifrarla van a requerir 99 siglos. En ese tiempo puedes ir y volver a la luna 401 veces. Si te sirvió este video, por favor quiero que me dejes un comentario, que lo compartas con todos tus amigos y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. No te pierdas los próximos videos de esta serie que estoy seguro te están ayudando mucho. Mi nombre es Tito Ávalos, ha sido un gusto compartir contigo. Nos vemos, chau chau.